¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? A otra cosita, ¿qué os enseño ahora? ¿Qué queréis, Warner o Marvel? Venga, va, rapidito Marvel o Warner ¿De Warner tengo más cosas? Sí, tengo dos cosas más de Warner Marvel para variar, dice Pero si ya he hablado de Marvel Ah, ¿habléis de Marvel o no? Sí, claro, habléis de Marvel, habléis de Wolverine y eso Vale ¿Queréis Marvel? Vale, pues venga Pues ya sabéis que si queréis Apoyar el canal Dale al botón de unirse para convertiros en miembros En los Fit Corps Y poder ver algún que otro vídeo largo Sin ninguna publicidad, ¿vale? También podéis suscribiros por Twitch Comprar videojuegos baratos En descuento en la descripción del vídeo En el link de la descripción del vídeo, ¿vale? De todas las plataformas Y ropa geek increíble, ¿vale? Y vamos a hablar de Marvel Filtraciones Más filtraciones De los Eternos, ¿vale? Ah, se bajó esto ¿Por qué? Se bajó esos carteles Madre mía Pues bueno, pues De la ciudad esta de Candentown, ¿vale? En Inglaterra Nos llegan Más vídeos De la producción De los Eternos, ¿vale? Ah, gente El carro va a hacer parte Está todo distraído ya Ah, gente Un coche totalmente destrozado, ¿vale? De hecho Es que me encanta Que Marvel permita A lo que la gente Andar libremente Por los set de rodaje, tío El borrillo que hay, ¿no? Y es una Naca y orgullosa Brasileña Un más uno Por los Naca y orgulloso Se retirar Gente, aquí va a ser grabado Un film de Marvel Ya están Os seguranças Ya están Pediendo para la galera Se retirar Gente, huyendo de un coche negro Gente, huyendo de un coche negro Bueno Parece ser que vamos a tener una escena de combate En cierta manera Me recuerda un poquito A la pelea de Thor 1, ¿no? Que estaba Thor y sus colegas Y llega el golem Mandado por Loki Y se han de hostias En medio del pueblo Parece ser que la acción Aunque la película Nos muestre Varios elementos De la historia De Del UCM Desde que los celestiales Bajan a la tierra Y crean A los eternos A los deviantes Y a los mutantes ¿Vale? A El pueblo Donde supongo que vivirá Dane Whitman Black Knight Y se junten los eternos Para ver su vida Humana ¿No? Y irán Los deviantes A darles por saco A ese pueblecito ¿Vale? A ese pueblecito Inglés Que es Candent Town Bueno A lo mejor A ver Se está rodando En Candent Town Pero a lo mejor La producción Te dice que es otro sitio Ya sabéis Como va esto Del mundo del cine ¿No? Pero Yo creo que La verdad Que está muy guay Pero sobre todo Es recalcar Que una vez rodada La escena Marvel permite A los lugareños Y a la gente Que se acerque Andar por ahí De buen rollo Esto me parece Muy guay Tío O sea A mi me encantaría Pues estar cerca De un rodaje Marvel Y Y ver ese tipo De cuestiones Esto también lo hace Mucho en Canadá Y en Atlanta Lo que pasa Que Atlanta Suelen ser Como más precavidos Porque hay algunas veces Que cortan las calles ¿Vale? Pero Aquí no Aquí están De buen rollo O cuando En Infinity War Estuvieron Rodando Bueno La parte De Endgame En la que Rocket Y Thor Viajan A Asgard Eso fue rodado En un castillo Escocés Y también Dejaban Entrar A la gente Libremente Tío Cuerdas Cuerdas Dice Ahí te lo cochen Del trailer Claro que si Cuerdas Mira Este es el coche Que han usado Para que esté roto Para grabar Que está roto ¿Vale? Y dentro del trailer Está como El coche El mismo modelo El coche bueno El coche que usaron Para llegar Al combate Después de la pelea Pues ese coche Que habrá sido destruido Seguramente Porque algún Eterno Le cayó encima En plan ¡Plaa! Se pone Un coche roto Porque no te lo rompen Ahí en directo Hombre Te lo rompen Con el CGI ¿Vale? Vamos Eso Cuerdas Yo creo que Eso se sabe Tío Esto no hay ni que Ni que comentarlo Que se ve O sea ¿No? Pues yo creo que Quiero enseñar Los vídeos de producción Que hay Y sobre todo eso Que el buen ruido Que hay A ver Esto no pasa Solo con Marvel Studios Que es cierto Pasa con muchas productoras ¿No? Sobre todo Cuando les interesa Llevarse bien Con la ciudad En la que están grabando Para futuras Trabajos Colaborativos ¿Vale? Porque si empiezan Llegando malos rollos Y que la gente Se queja Pues Igual No repiten Experiencia ¿Vale? Pero a mi me mola Mucho Tío Yo tengo muchas ganas De los Eternos Y yo creo que Esta película Sinceramente Creo que va a estar Muy bien ¿Vale? O igual Simplemente son Deseos De que esté bien ¿Vale? A ver Bueno Vamos a seguir Que esto La verdad Realmente tampoco Tiene mucho más Que comentar O sea Ahí están los vídeos Y ya está O sea No hay mucho más Que comentar ¿Vale? Vale Pues vamos a seguir Con esto Bueno Bueno Que aburrido Ahí está ¡Suscríbete al canal!